No lo descarto. Es una cosa que ha sucedido con Dani. Le quiero agradecer porque Dani lo ha dicho muy claro. Primero, la edad es un número. Segundo, he visto la situación del club y quiero venir a ayudar. Me siento con fuerzas para ayudar, para ser titular desde dentro. Y, además, le tengo que agradecer públicamente que ha hecho un esfuerzo económico importante. Él sabe la situación que tenemos provisional, porque le vamos a revertir, estamos convencidos. Y, además, vamos por buen camino. Y el hecho de que Dani haya hecho este esfuerzo es de agradecer. A ver, todos los culés, fijaros, hoy con Dani, mañana sería con otros de estas personalidades que han hecho grande este club. Y me estás hablando de dos jugadores que, bueno, que son espectaculares. Me hablas de Leo, me hablas de Iniesta. Oye, yo no puedo predecir el futuro. Son dos jugadores que aún están jugando, que son grandes del Barça, que han estado en esta casa, han hecho grande al club. Lo recordaremos siempre, los tenemos siempre en nuestra memoria, los tenemos siempre presentes. Pero en estos momentos, esto, pues, son jugadores que tienen un contrato en vigor con otros clubes. Y entiendo que se ha de respetar esto, ¿no?